Bueno mi gente, buenos días. Aquí una vez más, el B-Bag en acción. Para remover esa nena que está ahí. Miren para allá. La grandecita que es. Recientemente enjambró. Hace una semana, porque no creo que tenga mucha miel. Pero son agresivas, agresivas. Ya me han picado más de 20. Pero esa es parte de mi gente. La idea es removerla, porque está ubicada a la parte de abajo de una casa. Entonces, la casa es dueña de una señora y ya picaron a una persona. Como están tan agresivas, pues tenemos que removerlas mi gente. Para que no le vayan a hacer daño a más nadie. Y ya ustedes saben, va removida para su casita nueva, para que sigan trabajando. Recuerden, like, suscripción mi gente. Y gracias por ver los videos mi gente. Aquí estamos nuevamente, trabajando por las abejitas. Recuerden, cualquier preguntita, aquí a la orden. Y gracias.